Lanza al brujo monedas, oh vallopulento, oh vallopulento Lanza al brujo monedas, oh vallopulento El mundo en el confín, a unos cuernos retó, con golpes y palos, él se derrumbó Siempre confió, en los elfos que encontró, allí en la cima, lo comprobó Él ayer borró, más no lo juzguéis, del humano es amigo, dona todo a él Mi fábula es así, cual la se reveló, el vil derrotado, rindemos por él Lanza al brujo monedas, oh vallopulento, oh vallopulento Lanza al brujo monedas, oh vallopulento Lanza al brujo monedas, oh vallopulento Oh vallopulento Lanza al brujo monedas, oh vallopulento Lanza al brujo monedas, oh vallopulento Oh vallopulento Lanza al brujo monedas, oh vallopulento Oh vallopulento Lanza al brujo monedas, oh vallopulento Lanza al brujo monedas, oh vallopulento Lanza al brujo monedas, oh vallopulento